Vamos, ir a Roca. Como mi pilín. Pero, ¿por qué no lo enseña? Es que si no, no le creo. A ver, vamos a mandar foto. Ya te mandé foto. Ya me dio miedo. Bien empaquetado. ¿A poco no? Así da gusto verlo. Bien sonriente. No, vaya, hasta se me antojó. No manches, me duele el abdomen. Ayer retomé el ejercicio. Y a la verga, me está doliendo. Se había ido a hacer otras cosas. Bueno, fuera ya. Ni que fuera el vic, ¿verdad? Yo estoy atrapado desde aquí. Llevo platicando con Brendan toda la semana. No debería podernos matar. Sin embargo, tengo el mal presentimiento de que se va a morir alguien. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. ¿Qué tan fuerte te has vuelto? Déjame revisarlo por ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me voy a revisar? ¿Listo con tus Pokémon? Por supuesto que lo estás. Vamos. Uy, uy. Viene confiado el rival, ¿eh? Bueno, trae tres. Uy, si tiene el Hitmoly. Ay, no, ya me dio miedo. ¿Me arriesgo a echar al Feto a ver si no se muere? Ah, pero no creo porque es este... ¿Le va a ganar? Ay, a ver si no muere. ¡No! ¡No, Feto! Pues las predicciones del Moisombra eran acertadas. Alguien se iba a morir con el Brenda. No, hombre, yo me voy a farmear el Hitmoly, pero en Fab. No me acordaba que tenía el niño Dios. Ay, estaba bien fácil el Hitmoly y me farmeaba el... ¡No, Feto, no! Minions Football Club. Ese es un muy buen nombre para poner un equipo de fútbol. Ay, no, qué estupidez se me acaba de ocurrir. Así se llama el staff de Memo Aponte. Sí, sí. Y aquí tienes un regalito. ¡Oh, vamos! ¡Oh, let's go! El Uber, ya. El Uber, ya salió el Uber. ¡Otra vez el pelón! ¿Estás dirigiendo al gimnasio de Fortree? Espero que... Ah, lo hagas bien en el gimnasio. Eso no suena muy bien, señor. Nos vemos después. Yo siempre lo hago bien, no importa dónde. A ver, ¿a quién le vamos a poner eso de Fly? No, vamos, lo pueden aprender. Quiero que el Dr. Simi lo aprenda. Ahora me voy a ir volando en un pez. Adiós, Feto. Muchas gracias por servir a la Tantunación. No, man. Hemos matado 11 Pokémon. No manches, aquí la gente vive en árboles. Estamos en el macaquiño. Pues sí, aquí está el gimnasio. Ey, no puedo pasar. Algo invisible bloqueé el camino. Ah, bueno. Y la gente pasará aquí todo su día. Esperando a que pase algún niño para asaltarlo. Ay, ya me salió a mí mi encounter. Vamos. Pero yo ya no quiero otro tipo planta. Como al Tails, tiene dos cabezas. Ay, qué rico. ¿Cómo? Vamos, ¿cómo le ponemos, gente? ¿Cómo le podemos poner cabezón? ¿Por qué? Los dos están cabezones. Ah, sí, es cierto. Vamos, ya. Había sido tres. No, cuatro ultra, pues ya. Ya veo. Tu estilo de batalla es intrigante. Tus Pokémon obviamente han crecido desde la primera vez que te conocí en Dewfort. Los Pokémon que traigo ni siquiera son los que usted vio. Ni siquiera son los mismos. Me gustaría que tuvieras este Devon escape escopeta. Bueno, nos encontraremos otra vez en algún lado. Ay, nos vemos hoy. Ay, se fue un pájaro. Se lo llevaron los citas. Ey, ¿qué tal va Ascendente a Campeón Sombra? El líder de gimnasio es un maestro de los tipos volador. Leo, pues. O bueno, quién sabe. Así que ve por él. Híjole. Un Mr. Mine. ¿Qué ibas a decir? Un Mr. Viste o algo así. Pero tiene la pose. ¡Un Mr. Viste! ¡Un Mr. Viste! Un Swallow, no sé ni siquiera qué es eso. Pero yo digo que con un Dragon Breeze. No le hizo gran cosa el Dragon Breeze, pero bueno. Sí, sí era veneno. Es débil a los de tipo tierra. ¡Eh! ¡Feto tenía de eso! Ya. Tu niño de Dios hasta eso te ha tanqueado demasiado bien, ¿eh? Y al principio no lo querías. Muchísimo. Es que ya evolucionó y es la hostia. Pero tiene mommy issues. Ahí está el detalle. Ah, sí es cierto. Ah, es verdad. El este... Sí, tiene el fly. El fly, sí es cierto. A ver que se vaya volando yo, güey. Mira nomás cómo me lo farmeo. Imagínate que hay una foca encima. Un poquito de farmeo y nos hacemos salir de gimnasio. Bueno, checa igual si ya es el líder de gimnasio te va a quedar. Ah, ese señor trae un gorrito todo menso. ¿Qué tal si es señora? Creo que era señora, ¿no? Ah, sí es cierto. Asumió su género. ¿Pero a poco no te da miedo tener ahí el nalbón? Pues es que yo, como yo sé qué ataques tiene, yo sé que no tiene ninguno de tipo dragón, entonces no me puedo hacer nada. No, 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 no. En una línea alterna hay este... Alguien lanzó... No, no, no. No, es cierto, es cierto. No es cierto, no es cierto eso. Alguien lanzó un Rayquaza contra otro Rayquaza. Las líneas alternas no existen. El otro universo, el Big David, que estaba aquí presente. Pero como no hay otros universos, pues qué bueno que no vino. Qué bueno que no vino el Big, la neta, qué bueno. En otro universo, el brodazo estaría vivo. No. En otro universo, el aborto no estaría legalizado. Y aquí estaría con nosotros nuestro folleto. Espera, estás hablando de México. En tu vida nada más puedes pisar dos tipos de gimnasios, los reales y los de Pokémon, pero no puedes hacer las dos cosas en una misma vida. ¿Entonces ya no puedo entrar en el gimnasio? No, ¿te gusta Pokémon? Oh, si follas, no hay de otra. No hay, no hay, no hay medio. Se me acerca una morra, yo en corto. Es el final de la Pokémon World Championship 2014. Pachirisu en contra de dos pseudo legendarios. Pachirisu utiliza el movimiento señuelo, haciendo que los golpes vayan hacia él. Salamence decide usar Cometa Draco, pero Pachirisu aguanta el ataque. En eso Garcho motiviza Avalancha, debilitando a los dos Pokémon al instante, haciendo que haga uno de los momentos más épicos de todo Pokémon. Yo soy Gwionna, no sé cómo se pronuncia la verdad. Yo soy la de Gimnasio de Fortree. Me he especializado con Pokémon tipo pájaro. No sabía que eso era un tipo, lo acabo de inventar. Así que admira la hermosa coreografía que tenemos mis pájaros y te voy a enseñar que no soy en realidad una mujer. Tengo un pájaro aquí guardado en la mochila. Seguramente no es un pájaro, bro. Eso estoy seguro que no es un pájaro. Eso no es un pájaro. Ah, facilito. Estoy seguro que tampoco va a sacar un pájaro, pero vamos a ver. Como que protect. Igual vas a ver que me pego yo solito, no te preocupes. Que mi poderosísimo niño de ellos está a punto de ser ilegal. No manches, yo no le va a gustar al Bataka. No, no, no. Ese güey, ese güey lo encuentro siempre afuera del Kinder. ¿De qué hablan? Dice, hey, ¿qué onda? No quieres jugar a Maseca contra Capcom. Ah, ya entendí. El lobo de Maseca se parece al de... Swalot, ¿qué es eso? Ah, chis, me confundió al Simi. Le cayó un madrazo ahí a la botarga del Simi, pues ahí está todo norteado. Se cayó. Me dio un golpe de calor ahí en el pool y con 10 horas de botar. Ah, yo pensé que veneno era débil contra planta, pero parece que no. ¡Yo soy débil contra veneno! Vamos a hacerle un fly, digo, porque pues mi pescado puede volar. ¡Pincer! ¿Por qué tu pescado puede volar? Ayúdenme, Diosito, estoy sufriendo mucho. Joder, eres su mejor guerrero. Me lo envenenas y me salgo del stream, ¿eh? ¡Hijo de su pinche co... Un twister, ya. La vida es más fácil cuando tienes buenos pokés. Y ahorita que se cure, me va a dar mucha pinche risa, ¿eh? Mira cómo yo me lo hago bien fácil ese Swalot. ¡Hiperpociones! ¡Ay, cabrón! Le veo un huesazo. ¡Ay, sí le metí una hiperpoción! ¡Me voy a cortar la chota! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! Saca la voz del Don Ramón. ¡Toma! ¡Vamos! A ver, ¿qué otro tiene, qué otro tiene? ¡Otro Swalot! No le puede ganar a un Swalot, y crees que le va a ganar a dos. ¡No manches, tiene otro! Tiene dos Swalots. ¡Eh, la gente! ¡Ay, se acabó la lock! ¡Ay, ayúdame, Diosito! Pero no pasa nada, ya quedó. Se logró. ¿Cuál se logró? ¡Me llevo la chota! Y me va a aventar directamente a lo otro. Un Muffet nivel 25, 26, contra una madresota nivel 33. Bueno, hasta aquí el loco. ¡Hasta aquí! ¡Ay, sí se muere el loco, gente! ¡Vamos! ¡No, machi! ¡No! Ya, mejor cura, ¿no? Bueno, adiós. Voy a estar curando a mis Pokémon infinitamente hasta que el Sombra gane. ¡Híjole! ¡Híjole! La tenemos un poquito complicada. ¡Qué bueno, la neta! ¡Qué bueno que me hiciste un crítico! ¡La neta, qué bueno! Adiós, Muffet. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Llorar? Vamos a sacar al Starling. Pues ya que... Ojo que el Starling la... la... la hace, ¿eh? ¿Pero si se me muere Starling no me funes? Eh... No. Ojalá te metas una hiperpoción para que se me quite lo pendejo. ¡Qué bueno, la neta! Este güey se va a caer el pito. Uy, Ambarón está en un streaming alberca, ¿ve? Lo voy a ver, yo también. ¡Vamos! ¿Quién diría que el Starling se farmaría esa madresota? ¡Mil de experiencias! ¡Hola! Un Pinsir. ¿Y eso qué hago? Es que estoy viviendo a Morant. ¡Me llevo a la venta! El Pinsir es... es bicho. Le puedes echar es... volador. ¿Sabes quién vuela? ¡Sí! ¡Let's go! Es probable que no sobrevivas a esta pelea, pero... ¡Uy, no! Atacó primero, me lo va a matar. Me lo mató. ¿Qué está pasando? Se murió, Doctor. Sí. ¡No manches! Un Dragon Breath. ¡Ah! Lo paralizamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Vamos! Pero no, como nadie está viendo al sombra, nadie vio cómo le sufrí. ¡Ay! Es que... es que está bueno esto. Nunca había visto a un entrenador comandar Pokémon con esa gracia. Y te presento esta medalla de gimnasio. Y 3.300 pesos. Da bien poquito. ¿A comparación de lo que me gasté? ¡Hija de su cola! Entonces, ¿a quién metemos en lugar del Simi y de... ¿Qué más? ¡No lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ah! ¿Tenemos al Cabezón? Al Cabezón y al Nahual, ¿no? O... O al Teletón es 25. No, no. Al Teletón sí, no. Ese güey es... ¿Por qué? Huele feo. Bueno, sí. Déjame depositar Muffet. ¿Viste lo que tenías que dar? Y Doctor Simi también tuviste lo que tuviste que dar. Acaban de regalar 5 suscripciones cada vez más cerca de la paja. ¿Pero por qué recomiendas...? ¡Twitch! Bien, vamos a hablar tú y yo. ¿Por qué no estás recomendando este streaming? ¡Estás recomendando a una señora encuerada! Vamos, ir a Roca. Como mi pilín. Pero, ¿por qué no lo enseña? Es que si no, no le creo. A ver, vamos a mandar foto. Ya te mandé foto. Ya me dio miedo. ¡Ay! Bien empaquetado. ¿A poco no? Así da gusto verlo. Bien sonriente. No vaya, hasta se me antojó. Estaba malito, le olía la pancha. Pero ya no le le pancha. Ya no le le pancha. Y le le pancha. ¡Ay! Ya regresó. Fíjense, yo iba a buscar un speech bien chistoso. Mami, ¿no está? No manches, ¿por qué aquí no hay bot de música? Ocupa un bot de música en este service. Los bot de música no existen. Sí, mete uno. Los que estaban ya están baneados desde hace como 10.000 años. Ajá. Tú eres el único que puede meter cosas. Ni modo. No sé dónde es todo. Te dijo huevos. Vamos a ver quién lo sabes. Bienvenidos al día del payaso. Uno. Y este día los payasitos se reúnen para hacer un chistecito bien graciosito. Ay, no. Y el día del payaso. Uno de abril de cualquier año. Así es. Todos los payasitos se reúnen para hacer felices a los niñitos. Y el agradecito a mí. El día del payaso. Uno. O te comés cuatro. El día del payaso. Ese día los niños se ponen felices porque llega el payasito a darle una agrajezada y un chistecito. ¡Es que es que es que es el payaso! ¡Es que es el payaso! El día del payaso. Hay muchos payasitos. Está el payasito chistocito. La payasita chistocita. El payaso chistocito. El día del payaso. En otros lugares, el día del payaso se celebra en otro día. Por ejemplo, el día del payaso se celebra en el día del payaso. El día del payaso. Todos los payasitos se reúnen en el día del carrito. No sé. Subanse al carrito del payasito. Y disfruten de la payasada de todo el camino. ¡Ey! ¡Vamos a llegar! ¡Ah! 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 ¡Esto no es un payaso! El día del payaso. Este día... Usted vaya con el payasito y le haga felicidades por el día del payaso. ¡Hola! ¡Soy un payaso! ¡Señor payaso! ¡Felicidades por el día del payaso! El día del payaso se celebra en Payasolandia. Pero en otros lugares se celebra el día del payaso. El día del payaso, muchos globitos salen. Apuesto al día del payaso. Los payasitos también se encuentran en internet. Por ejemplo, está el payasolido. Y el... El... El día del payaso. ¡Soy el payasito! ¡Ay! Todo un... Todo el día del payaso para capturar esta cochinada. Yo no puedo capturar un mío. Pero este solo se celebra payaso. Acá... El día del payaso. Así que no espere más. Celebra tu payasito favorito. Este día. Porque solo es uno. Porque mañana... ¡Dos! ¡Joder! Se me ocurrió un hombre muy... Tú ya todo el día para prenderme esa estupidez. Pero pregúntame. Sí, como si declara un objeto en sí. Les podemos poner Dixon. Porque se me ocurrió tener un hombre. Pero es altamente ablanable. Y no quiero que me maneje. El Dixon yo lo tengo envenenado. Yo creo que no va a llegar el Dixon hasta... Hasta el centro de Pokémon, ¿eh? En teoría el sombra acabo de hacer algo ilegal. No te puedes jugar fuera de combate. ¡Ay! Esa regla ni siquiera la pusimos. ¿A dónde dice eso? No dice eso en ningún lado. Si no viene en la constitución. ¡Ay! ¿Cómo no ahorita? ¿Cómo funciona lo del safari? Nada más puedes capturar uno. Yo entiendo que nada más puedes capturar uno. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Espérate, estoy viendo maras. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Los del Teamaco están buscando a este. Y lo tienen unas niñas acá en una ruta bien rara. Ya no voy a tener ataques. Bueno, tengo éteres, supongo. ¿Éteres? ¿Eres éteres o normal? No, ya enamoraste. ¿Cómo te va a enamorar esa cochinada? Ja, ja, ja. Se enculó con un beso. Se enculó. Voy a tener que cambiar a alguien del género femenino para poder hacer algo. Pokémon es medio especialito, ¿eh? ¿Cómo que género femenino con femenino no se pueden enamorar? Me tiene que explicar muchas cosas, ¿eh? Bueno, igual ya llegué yo a la nueva ciudad, ¿eh? Ya después de ese encounter... ¡Ay, ahí está Brendan! No, ya no me voy a mover. Yo encuentro seguridad en el centro Pokémon. En el CP. ¡Cómo, cómo, 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 cómo! En el Club P, güey. En el Club P, güey, claro. Bueno, pues ahí nos andamos viendo la próxima semana con el Poké. ¡Oh, yeah! Muchas gracias por venir. Fue un stream bastante productivo. Logramos pasar el sexto gimnasio. Ya eso nos falta. Murieron muchas, muchos Pokés. Se nos murieron tres Pokés, pero... Pero nadie vio eso porque es el día de los tontos. ¡Eh, tontos! ¡Eh, tontos! Así que ahí nos vemos. Acaban de regalar cinco suscripciones cada vez más cerca de la paja. ¿Pero por qué recomiendas...? ¡Twitch! Bien, vamos a hablar tú y yo. ¿Por qué no estás recomendando este streaming? ¡Estás recomendando a una señora encuerada!